Wrinkling Brothers y Barnum & Bailey Circus, Built to Amaze, DNA Odessa y Telemundo 20 tiene la oportunidad de ganar un paquete familiar de cuatro pases. Envíe su nombre, dirección y número telefónico al correo electrónico contest.kws.com, agosto 6 al 9, en el Coliseo del Condado Héctor. No se pierda la oportunidad de ver Wrinkling Brothers y Barnum & Bailey, Built to Amaze, en el Coliseo del Condado Héctor, para las reglas completas del concurso. Ingrese a su telemundo20.com Gracias por ver el video.